Salen ok, vamos a ir avanzando con las temitas Hay para toda mi gente charanguera De valles centrales y de sus alrededores Hay saludando, hay para todos mis camaradas De San Miguel Pérez, hombre Vámonos, vámonos con esa temita Se llama y dice Puro sabor Eso Saborocito paisano Uy, 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 uy Rico Eso Es la pura sabrosura Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento triste porque no estás junto a mí No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Eso Saborocito paisano Rijo Y el único ritmo y sabor De los silencales de la montaña Eso Uy, 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 uy Puro sabor Pero con los silencales de la montaña Sí, señor Eje Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Hoy me siento triste porque no estás junto a mí No te olvides nunca que tú eres para mí Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas desde que te encontré Música 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 Sale, vámonos, vámonos de voladas Con más temitas Hay para toda mi gente Chilenera y charanguera De bañas centrales Y sus alrededores Vámonos con esta Se llama y dice Puro sabor paisano Música Y puros ilegales en la montaña Música Y ahí para todos los amigos De Santa Catarina Este es Lampre Música 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 Que sabor, que sabor Pero con un silical es la montaña Música 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 ¡Vámonos, chiquitita! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos, chiquitita! ¡Vámonos, chiquitita! ¡Vámonos, chiquitita!